La reforma del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, se aprobará esta semana en el Pleno de la Cámara de Diputados, y este organismo tendrá claramente definida su autonomía, afirmó el vicepresidente de la Cámara, José González Morfín. Dijo que la reforma constitucional en materia de transparencia cuenta con diversas características que llevan a un avance en el campo de la rendición de cuentas por parte de la autoridad, al señalarse que el derecho a la información será garantizado por el Estado. El panista explicó que la minuta enviada por el Senado establece que el IFAI contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá plena autonomía técnica y de gestión, podrá proponer su propio presupuesto y determinar su organización interna. La designación de sus siete comisionados debe ser avalada con dos terceras partes de los senadores a propuesta de las propias fracciones parlamentarias, y estarán en el cargo por siete años, uno más de lo que actualmente duda cada administración federal. El Consejo Consultivo del IFAI se integrará por diez miembros, que también deberán ser avalados por el Senado. En ese sentido, el coordinador de los senadores del PRD, Silvano Aureoles, destacó que la remoción de los comisionados actuales avanza, porque se busca evituar que no tengan pase automático, pero puntualizó que tampoco se busca descalificarlos, sino que puedan participar en el proceso de convocatoria que haga el Senado y que esta instancia decida si alguno de ellos reúne los requisitos para seguir en el puesto. Consideró importante que quienes ocupen un puesto en este instituto sean personas que desempeñen su labor de manera íntegra y sin tintes partidistas, ya que se encuentra en juego el prestigio de dicho órgano, por ello, mientras más se cuide el proceso de la selección de los nuevos comisionados, mejor será el desempeño de esta institución. Finalmente, Silvano Aureoles dijo que existe un consenso significativo para elevar a rango constitucional al DeFi y que la bancada del PRD está lista para analizar y aprobar antes de que concluya este periodo ordinario de sesiones, el 30 de abril, las reformas que permitan otorgarle mayor autonomía. Héctor Juárez, para Noticiar Nuestra Visión.